No, hombre, me invita a este vato a su programa, yo voy y va a Sagar, estamos maestras de Sagar y yo, y llevó a un grupo también, los de Sonora, se llaman los vatos porque son de Sonora, fíjate, todo va relacionado, y el pinche maestro lleva un detector de mentiras, y el vato me pregunta a mí que si yo uso Viagra, que si se me para el chiste, entonces yo contesté y todo lo que yo contesté salía que yo te estaba contestando la verdad, porque así soy yo, honesto. Sincero, transparente. Así, entonces yo le dije, yo también tengo derecho a preguntarte algo, y me dijo, Simón, y yo de pendejo, le pregunto, delante de la señora, güey, ¿le has sido infiel a tu señora? Y el vato, pendejo, güey, contesta que sí, güey. Híjole. Y aparte, el detector dice que Simón, que sí le... Entonces, hubo pedo ahí, güey, pero pasé chingados. Pero aquí en su sano juicio, ¿en qué cámara estoy? ¿En esta? ¿A quién en su sano juicio le preguntas que sí es infiel y dice que sí, güey? Pues nomás. Oye, a ver, vamos a suponer que estamos con un detentor. Un detentor. Rogelio, ¿alguna vez has sido infiel? Jamás en mi vida. Jamás en mi vida. A mí me ha caracterizado siempre la honestidad, la fidelidad a mis esposos. ¿Por qué te digo? A todas de sí o fiel. Es que tengo tres... Me casé tres veces, güey. Tres veces. Tres veces. Me casé... No, no las engañé. No, pues... Ya me dicen mal. Pero mira... Tengo tres viejas, señores. Ay, Jesús, bicho. Tres veces. Me casé tres veces yo, güey. O sea, con una no tuviste. Qué mal ejemplo para el cabrón que no se casa por primera vez, como decía Piporro. ¿Verdad? Pero, o sea, a lo primero no aprendiste. No aprendí. Y eso que tuve tres hijos ahí. Y luego otra vez... A la segunda me volví a casar y tuve otro hijo que sea este vato. Y luego pues ya me divorcié y me casé otra vez, güey. O sea, pinche... Aferrado, aferrado. Dicen que hay pendejos reincidentes, pero yo soy pendejísimo, güey. Profesional. Sí, fíjate que voy a escribir un libro, cómo ser pendejo y que te ganchen tres veces para casarte y que toda tu vida te cueste un chingo de dinero. Oye, pero ¿cómo? ¿Y te llevas con madre con las... Mira, sí, digo, me llevo... Pues no como Burgos que las junta acá a una fiesta. No, 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 ese vato es mi ídolo, güey. Es mi ídolo, ese güey. Mira, las junta todas. Cada vez se les agarra más morritas. O sea, está cabrón. Ahora, yo, a lo mejor yo haría lo mismo si les pudiera dejar un bar a cada una, pero no, yo no puedo. Perdón. Perdón, perdón. ¿La cagué? Con eso se arregla todo. Ah, el cumi. El cumi. Ya. Yo no puedo, güey. Se borra. No, yo no puedo yo dejarles, güey. No, pues. Está cabrón. Está cabrón. Ahora el vato está acá, mami, güey. Yo con todas las pinches chichis que me vuelven hasta las rodillas. O sea, ¿a quién me voy a apantallar, cabrón? Pero tú, antes era figurín. Ah, ya, pues una chinga. Nunca he sido figurín, ni menos antes. ¿Antes cuándo, cabrón? ¿Hace cuánto? No, yo digo, o sea, de más joven, más joviete. La arreglé. No, la arreglé. La arreglé. La arreglé más chinga. De más joven. Tengo 60, güey. Yo creo que cuando tenía unos 15, a lo mejor sí. Sí. No te creas. No, no. Galán nunca fui. Por ejemplo, tú. Rollero. Mira, luego se te ve el tipo, pinche vato, personalidad, cuerpazo, pelo rubio, dentadura. Oye, lo del cuerpazo fue por cuerpazo. No, 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 no. Dentadura.